Una de las funciones que tiene la universidad es no solamente impartir el conocimiento, sino formar parte de la comunidad y tener la oportunidad de capacitar en lo que requiera al personal de los bancos es una tarea que nos llena de entusiasmo porque es un beneficio directo. Nosotros desde la universidad vamos a organizar los cursos, las capacitaciones que así lo requieren. Lo que va desde cursos simples hasta lo que son diplomaturas, también está el anhelo de realizar una tecnicatura que puede el empleado bancario y de ahí, como bien lo marcó, son cursos específicos sobre temas que no solamente le van a permitir al empleado del banco aumentar su conocimiento y su currículum, sino que también va a ser útil para la entidad bancaria porque va a tener gente formada en requerimientos que viene pidiendo a nivel del banco central. Y en este sentido no solamente lo van a poder hacer, sino que va a estar certificado y titulado por una universidad nacional como el UNLAR. Estamos tratando ya, mejor dicho, cerrando un viejo anhelo de la capacitación por parte del UNLAR para nuestros compañeros bancarios. El primer paso ya está dado. Estamos muy contentos, agradecidos a la universidad, también al banco por esta oportunidad. Y bueno, ahora estamos tratando acá con el licenciado, con el compañero Verdi y las demás autoridades del UNLAR de cerrar ese convenio. O sea, agradecidos, contentos, estamos viendo cómo implementamos de acá para adelante cómo se va a desarrollar todo esto.